¡Es increíble! Este de aquí es un gigante eléctrico, ¿vale? Solo tenemos una defensa aérea, cuidado, solo tenemos un dragoncito infernal Así que siempre tenéis que reservarlo en el caso de que hayan sabueso Y tenemos el caballero dorado, el bombardero, la solar forzudo Tenemos un ciclo bastante, bastante rápido, en verdad, para ser un gigante eléctrico Pero aún me caso que viene súper, pero súper bien el mazo Le voy a traer tres mazos el día de hoy Primero el mazo un poquito más rato y luego un poco los mazos más skill, ¿vale? Entonces, vamos a ir a partida, vamos a probar el mazo a ver qué tal Y, pues dentro, partidas Primera partida del vídeo, chavales Como veis, vamos a empezar con la jaulita al forzudo Por la parte de aquí, por la parte de la izquierda, por la parte de la derecha Simplemente empezamos con la jaulita al forzudo Y esperamos a ver qué es lo que hace el rival Tiramos un parelcito bárbaros, no le damos a un duende Bueno, a dos duendes Pero bueno, ahí va nuestro parelcito bárbaros Que lo tiene que parar Y, uh, por ahora me está gustando lo que estoy viendo Porque tiene pinta de que el gigante eléctrico va a ir muy, pero que muy bien aquí Uh, yo pensé que el forzudo hizo la izquierda o derecha, ¿eh? Madre mía el forzudo que se nos viene aquí de travieso Vamos a ver si no nos tira unos bats Ni nada por el estilo No nos tira unos bats ni nada Entonces lo que vamos a hacer va a ser tirar un bombardero Un poco para, eh, para cubrir más bien Y un caberito dorado solo Yo creo que nos sirve para la defensa, ¿verdad? Simplemente un caberito dorado Ahí nos tiene que tirar algo más Y ahora, mira Te voy a pegar un gigante eléctrico Que vas a desear que no hayan puesto nunca esa carta en Clash Royale Madre mía, que llega el gigante eléctrico por ahí Y no lo puede parar O sea, es que no puede Hagan mi caso Es completamente imposible Por lo menos eso creo Entonces, vamos a tirar esto Vamos a ver si van los duendes de la parte de atrás ¡Uh, qué falso! Pero si lo tenías ahí Pero pégale Vale, 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 vale Vamos a tirar esto Nos pegamos ahí al príncipe Bastante bien El príncipe no debería de llegar a la torre Y aquí, uh, vamos a jugar a los bolos con unos duendes Ahí está mi barrilcín de bárbaros Contra todo eso No, vamos a poner también un emote aquí De la Firecracker Y pues ya estaría La partida está bien desencaminada Ya sabéis cómo tenéis que jugar a este mazo Bueno, ya sabéis, no Si no, no estaréis viendo este vídeo Claramente está Pero Tira el gigante eléctrico de atrás Acumularlo a lo mejor con un caballero dorado Con un... Que yo le digo una mente bandido Y también con un dragoncito infernal Y el bomber simplemente es para ciclar y para matar Normalmente Cartas tipo esos duendes Y cartas de estas molestas Más bien para eso Entonces vamos a tirar un caballero dorado de la parte de aquí La torre de la... La torre de allá Está casi tumbada Entonces, mira Vamos a hacer primero un bomber por la parte de acá Vamos a tirar una habilidad aquí Y después vamos a ver si tiramos algo más Por ahora Yo creo que no Simplemente un dragoncito infernal y ya estaría Y... Aquí sería cuestión de esperar Entonces vamos a tirar un gigante eléctrico por aquí Porque, mira Un gigante eléctrico ahí En la cara Igualmente sirve de bastante Entonces... Y probablemente vaya a conseguir hacer la torre Entonces vamos a tirar esto por la parte de aquí Y ese gigante eléctrico Ah, mi encaso Creo que sí, ¿no? No, 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 no Casi, casi, casi Tiramos esto por la parte de acá Oye, el dragoncito infernal Oye, oye, oye Aquí se nos pone travieso Está ya un rayito Entonces al rival Primero vamos a ver que todavía Tenga esperanza de decir Vamos, se puede ganar Vamos, sí se puede No, no, no se puede Mi pana Lo siento mucho Pero yo te voy a tirar aquí un dragoncito infernal Yo te voy a tirar aquí un gigante eléctrico Si bien en principio cosas así Muchas veces no te complicas la vida Si no tiene un dragon Un... Un este Encima le va a hacer mucho daño al principio Si os habéis fijado Ya le ha hecho un daño bastante decente Y mira Y también va a ser incluso la torre La verdad Muy obediente Nuestro gigantito Nuestro gigantito eléctrico ¿Verdad? Vamos a por esa segunda También cabe destacar Por si alguien se lo pregunta Todavía nos queda A mí me quedan todavía unos cuantos días de temporada A ustedes el último día Porque tuve que grabar esto Porque si os recordáis Me fui de viaje Que ya mañana No, el siguiente día Ya vuelvo a casita ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Tranquilos Que yo llevo a las 8K Y los postres en mis redes sociales Que síganme por esas redes Entonces Que todavía no he pulsado Vamos a tirar por aquí un bombardero Y vamos a esperar A ver qué es lo que hace el rival ¡Ah! Me despega una vez Maldito bárbaro Un travieso Vamos a tirar un cabellito Por la parte de aquí Ahí va nuestro bomber Y vamos a ver Qué es lo que nos tira Para ese cabellero Bueno, ese bomber Casi que matará eso Sí, bueno Básicamente casi lo he conseguido matar Lo cual está bastante, bastante bien Y podemos combinar esto A lo mejor con un barril sin de bárbaros Y matar Bueno, mira Tiramos esto por la parte de aquí Y ya estaría Tiramos un barril sin de bárbaros Y ya debería estar casi el cementerio Erradicado Eso sí les digo Ahora Tiene que parar Ese dragón Muy probablemente Entonces Nos tiró encima la caja Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Háganme caso Que es una jugada muy buena Ya que nos ha tirado ya la caja Y aquí simplemente Podemos tirar un bombardero Fijaroslo bien Que nos va a venir este bomber Por favor El bombardero No te pases tampoco Mi niño Bien, bombardero Ahí está El gigante eléctrico encima Va a ir a la torre central Que eso va a hacer mucho daño Vamos a tirar un dragón sin de infernal Por aquí Uno Va a proteger un poquito Lo que viene siendo nuestro gigante eléctrico E intentar hacer un poquito más de daño Vale Y dos Para que el dragón infernal A lo mejor llegue a la torre central Ahora Que probablemente llegue Y pueda hacer bastante, bastante daño No creo que haga mucho daño Están las dos torres pegando Si en esa situación Le pegará solo una torre Sí, pero Como estamos viendo No tiene pinta Pero bueno Ya doble torre Él teniendo cementerio Después tendríamos bastante más ventaja Eso es lo bueno Entonces Vamos a esperar Tiramos esto Como veis por aquí Vamos a cubrir Cubrimos bastante bien Igualmente el forzudo Va a pegarle una buena paliza A ese tal Y aquí Mira Yo les digo La mejor opción Que hay aquí ahora mismo Es dejarlo Reservar elixir aquí Ahora vamos a tener Casi para un rayo Lo cual Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto otro Matamos al esto Y acercamos prácticamente Toda la parte de aquí Tiramos habilidad con el tipo este Y miren el gigantito eléctrico Por favor Que daño está haciendo La torre del rey Impresionante Y ya tenemos otro Ya podríamos hacer Un dragoncito infernal Que es lo que voy a hacer Tal que así Y después Otro gigantito eléctrico Es mejor atacar a la otra línea Claramente Pero si Uff Ese veneno Te vas a arrepentir de haberlo tirado Te vas a arrepentir de haber tirado ese veneno Yo te lo aviso Tiramos esto por la parte de aquí Nos tira otra vez Otro baby dragon Nos tirará aquí Otra vez Una cajita Pero ahora le hacemos Pling 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 Adiós Y ese gigantito eléctrico Va a llegar a la torre del rey Va a hacer su respectivo daño Así que bueno Por ahora Por ahora bien Un golpecito Aunque sea Mira un besito Le ha dado Entonces Eso está bastante bien Preparamos a lo mejor Una caja por la parte de aquí No nos hace falta Y yo creo El rival No se está dando cuenta De que la ventaja del elixir Entre él y yo Es un poquito grande En plan Que aunque nos haya defendido Ha gastado muchísimo el elixir en defensa Ese bárbaro va a llegar Eso sí que No es muy positivo Sinceramente Tiramos rayito aquí Tan tan Vale Buen rayo Así vamos haciendo daño A base a lo mejor de rayos Y cosas por el estilo Entonces bien Tiramos un bombardero Por la parte de aquí Tiramos por aquí Un dragoncito infernal Para matar a su ese Y por aquí Vamos a ver Vamos a esperar 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 Nos tira un tornado Que no le vale Absolutamente nada Otro gigantito eléctrico En la parte del puente Cuidado por si nos presiona Vale Tiramos esto Tiramos esto Por la parte de aquí Cuidado ahora con la valquiria Pero bueno Yo creo que medianamente Podemos defender Tirando un tornado A la torre del rey Para desviar a la valquiria Y el bomber pegando por ahí Entonces sería GG Partida para nosotros Cuidado también Con una reina en el medio Porque a lo mejor el rival Dice Reina en el medio Entonces Partida Gana Y apareció el torneo Terminado Entonces Dicho esto chavales Vamos por el siguiente mazo El siguiente mazo Que les quiero mostrar Es un mazo muy clásico Lo tenemos aquí Que es el Pequita Ariete Vale El mayor recomendado Siguen funcionando en este meta Vamos a jugar solo una partida con él Como es un mazo tan famoso Sinceramente No hace falta jugar tanto Pero ya sabes que Los últimos días de temporada Funciona bastante bien Eso sí Si jugáis este mazo No recomiendo que juguéis ningún otro Para así estabilizarlos Con este mazo Funciona también Porque está habiendo muchos agüesos Este mazo No va tampoco tan mal Contra esos agüesitos Vale Y se están aprovechando mucho De solo tener defensa terrestre De lápida Entonces No lo baitamos Pero sí La lápida No va a poder contra la bandida Contra el fantasma Contra el ariete Sabes Es lo que un poco Quiero que vean Y el gigante eléctrico Y el golem Lo contrarían bastante bien Entonces vamos a ir a partida A ver qué tal Porque encima Yo sé que les gusta mucho este mazo Entonces Oye Como premio aquí De De Bueno Terminando navidad Oye No está mal Entonces Vamos a tirar por aquí Una bandidita Vamos a ver qué es lo que nos tira el rival Nos tira un dragón Por otro lado Entonces nosotros Tranquilamente la reina por aquí Que lo podéis cambiar por un arquero Perfectamente Pero para mí Va mejor con la reina Porque la reina Está literalmente rota Entonces vale Viene con golem de elixir Eres si que nos viene con sorpresa Para final de año Y entonces Vamos a tirar por aquí Invisibilidad Vale Tiramos la invisibilidad Por la parte de aquí Y tiramos un pequita Vale Pequita por la parte de acá Nos tirará un dragón eléctrico Muy probablemente Como lo veis ahí Dragoncito eléctrico Tiramos esto No lo mates Por favor Ahí está Ese es mi niño Buena suerte Yo te pongo una fara Que me quedo aquí Y te hago la de Yes Bien 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 Hay que tener cuidado Contra golem de elixir Porque no es muy amigable Golem de elixir Que digamos Entonces bueno Vamos a tirar esto Por si el rival dice Mira te voy a tirar la habilidad Pues no Toma Va para tu casa Hay que tener cuidado En este match Vale Porque como te arme el push entero Es complicado Eso si La bola de fuego Y la descarga Ayudan De una manera Que no es ni medio normal Entonces Vamos a tirar bandidita Por la parte de aquí Vale No en el puente Porque si no Ya nos tiraron en la curandera Aquí Cambiaría de lado Que igualmente lo puede hacer Igualmente Es una posibilidad Que lo haga Entonces Nosotros vamos a tirar El mago eléctrico Por la parte de aquí Probablemente nos tire la curandera No nos tire la curandera Pero bueno Ese mago eléctrico Sé que no iba a pegar eso En la torre Pero era un poco En la situación De tirarlo ahí Y que no Y que no pasara en el puente Y lograra pegar al otro lado Sabes Entonces bueno Tira las bolitas de fuego Por la parte de acá Vale Para matar a ese dragón Porque el dragón Es un poco Lo que más nos complica En la partida Entonces no nos renta nada No matarlo Y esto vamos a utilizar Para tanquear un poquito A la reina arquera Como veis Conseguimos tanquear Bastante bien A esa reina Y a ese caballero dorado Jejeje A donde fuiste Mi crack Vale Bastante bien ahí Un fantasma Debería eliminar ya todo Y no sé Yo creo que si es Si, si Si es golem del elixir Por un momento Dudé Por un momento dudé Eso sí Mucho, mucho cuidado En este tipo de situaciones A mi no me gustan Sinceramente nada Porque siento que se complica Demasiado las cosas Sobre todo Ahora que va a tirar Pues ese dragón eléctrico Muy probablemente Eh, muy mal dragón eléctrico Ahí está Bola de fuego descarga Mátame al dragón eléctrico Oh, pero pégale al dragón eléctrico Uf, cuidado aquí chavales Porque ahora se viene una situación Que no es nada amigable Vale Tiramos esto por la parte de aquí Vale La curandera Eso sí Está eliminada Entonces no deberíamos Tener tanto problema Vamos a tirar esto Vamos a tener mucho elixir Dentro de poco Vale Entonces yo digo Que hay que aprovecharlo Tirando un pequita en el puente Y a lo mejor Presionando también Por otra línea Con un ariete bandida Fijaros Todo lo que se le viene Al rival ahora mismo O sea Se le viene una cantidad De cosas Que no es ni medio normal Entonces vamos a tirar Bolita de fuego Por la parte de aquí Como veis Bolita de fuego Vamos a tirar invisibilidad Para conseguir matar a todo Como veis Matamos a todo Y la verdad El rival ha defendido Bastante bien Pero porque son defensas Son bastante Bastante buenas Espero no perder Después de haber hecho M Sinceramente Eso sería un poquito lamentable Pero bueno Vamos a tirar Mago eléctrico Por la parte de aquí Nos tirará Vale Era bastante obvio Que no iba a tirar eso Y aquí vamos a hacer Ariete de batalla Vale Tiramos el arietito Por la parte de aquí Porque no se nos complique Vamos a esperar Como veis Está pegándose a dos cosas Tiramos esto por aquí Tiramos el esto Por la parte de acá Tiramos descarga Como veis Una muy buena descarga Siempre ayuda Y tiramos una invisibilidad Ese dragón eléctrico La verdad No le va a servir de mucho Eso es lo bueno Entonces vamos a tirar por aquí Bolita de fuego Vale Tiramos una muy buena bola de fuego Matamos a ese dragón infernal Encima El golem de elixir Se queda muy debilitado Lo cual pone a contra Dudo que le vaya a servir Entonces bueno Simplemente ir defendiendo Eso sí Cuidado en el por tres En el por tres Cuidado Cuidado No me gusta la situación La situación Que puede salirnos mejor Es la de presionar No dejar Intimidarnos por el rival Vale Entonces vamos a tirar Esto por aquí Vamos a tirar Maguito eléctrico Vamos a tirar por aquí Un Uff Nos va a venir muy bien Esto Nos va a venir muy muy bien Tiramos esto y esto Matamos al dragón eléctrico Que era lo justo Lo que queríamos Y miren el ariete de batalla Que va por la parte de allí Va a pegar muchísimo Y vamos a tener el elixir De dos golem de elixir O sea Eso es una locura Vamos a ir tirando cartas Para que no Para no desperdiciar el elixir Y fijaros Lo que Es que Si tiras dos golem de elixir Esto es lo que se te suele pasar Sabes No os creáis que el golem de elixir Es aquí cartas gratis Y ya Sabes No O sea Aunque sea el por tres Entonces Hemos jugado muy bien la partida Menos mal Que no perdemos Puede ser BM Porque si no Yo ya me levanto y me voy Pero hemos conseguido ganar la partida Y vamos a ir sobre todo A ese A ese Tercer mazo que tenemos Vamos a salir de aquí directamente Me da pereza cortar el vídeo Y vamos aquí A ver Este mazo También con reina arquera Podéis cambiarlo Vale Yo uso la reina arquera Porque la tengo al máximo Y la puedo aprovechar Pero si no la tenéis Ningún problema Mira ¿Qué vas a hacer aquí? Ponos un mago eléctrico Y te queda perfecto el mazo Dice Pero es que no tengo ninguna legendaria Una mosquetera te puede servir Una bruja madre Incluso te puede servir Igual te puede servir aquí Igual no necesitas el caballero aquí Y lo puedes cambiar Por un príncipe oscuro Vale Yo lo uso Porque tengo esa opción Si no podéis usarlo Y no es que vaya a ir mal Va a ir bien igual Pero yo prefiero con reina arquera Además mi carta favorita Entonces Oye Hay que aprovecharla al menos Vamos con otra vez Bandida y fantasma Vale Es otro mazo De mega caballero Este si que tiene Bastantes legendarias Chavales Prácticamente Todos los mazos Tienen legendarias Pero bueno También podéis ir a copiar Algún mazo de montapuercos Que tiene muchas comunas Que yo subí un vídeo Creo que fue ayer No sé si me Si me estoy equivocando Ayer o antier Subí el mazo Entonces Usen el mega caballero Con fantasma bandida Que mucha gente Si les digo La tiene maxada Y les mola Y pues bueno Vamos a ir a la siguiente partida A ver que tal Ya estamos en la siguiente partida Chavales Entonces Vamos a esperar A ver si el rival Nos tira algo Si o empieza Ahí medio No voy a tirar nada O algo así Entonces Vale Nos tira esqueletos Uh La mejor carta del juego Lo peor es que es de las mejores Tío Usted puede reír Pero es de las mejores Cartas del juego Los esqueletillos Entonces Vamos a esperar un poquito Yo por ahora no tiraría nada Esperaría un poquito A ver que es lo que es el rival Y ahora si tiraría un fantasmita Mira Yo diría en la parte del puente Nos va a tirar probablemente Una valquiria No pues no Pensé que tendría valquiria ahí Sobre todo por esa distribución de mazo Vale Vamos a tirar mega caballero Por la parte de atrás Me parece bastante interesante Dándose la situación Cuidado que puede llevar Ballesta Vale Y eso podría ser Mira ahí tiene la valquiria Yo sabía bien que Las ratitas estas llevan valquiria Entonces tiramos Espíritu eléctrico por la parte de aquí Tiramos reina arquera Por la parte de acá Como veis Tiramos esa reinita arquera Que nos va a venir muy bien Y sobre todo Ese mega caballero Debería matar la tesla Ahí está Consigue matarlo Bien Miren nuestra bandida Probablemente Intente activar la torre Pero miren la reinita Por favor Miren Pedazo espectáculo La reina ahí Pegando Una, dos, tres, cuatro Vamos a tirar fantasma No debería tener el exil Para valquiria Vamos Ni de broma Y En efecto No tiene Un golpito Otro golpe Le está pegando torre Le está pegando torre Vale Vamos a tirar monta canulas Por la parte de aquí A ver si no le da para la tesla Esa valquiria No debería golpearla Le golpeé una vez Que pena Pero bueno Probablemente Lleva ahí esta Un ciclo de hechizos Que se está viendo últimamente El ciclo de cohete terremoto Que la verdad a mi no me gusta absolutamente nada Y me parece un vaso De lo más ratas Que podéis encontrar En Clash Royale Madre mía Pensé que No pasa absolutamente nada Vale chavales Tiramos una bandita Por la parte de aquí Seguimos esperando un poco Y a lo mejor Nos renta Madre mía Madre mía Lo que hay que ver aquí Madre mía Madre mía Que ya nos vienen las ratitas Un cohete Una bandida En el por uno Madre mía Esta gente no sabe quién soy Vamos a tirar Lo que se viene aquí Que es nuestro Fantasmita Y vamos a tirar también Nuestra monta carneras Por la parte de acá Tiramos barrilcito Por la parte de aquí Y tiramos bola de fuego Por la parte de allá Como veis Buena bola de fuego El mega cabello El fantasma Van a ir a la parte de la derecha Y vamos a hacer mucho daño Yo dije No sabes quién soy Para tirarme ese cohete A ver tampoco eso No sabes quién soy No pero a ver No me tiras un cohete Una bandida Por favor Si tenemos un mega cabellero Y presión rápida Por favor nunca lo hagáis A menos que ya llegue El por dos O el por tres de elixir Pero yo cuando lo vi Vieron mi cara Y dije Que en plan No lo tires por favor De verdad No te vale la pena Entonces GG chavales No creo que ella defienda esto Porque llegando ballestita A la bola de torre Es muy complicado de ganar Pero habéis visto La solución de eso Hemos pegado una muy buena bola de fuego Que dimos al mago de hielo Y también a la ballestita Que la ballestita Ya habéis morido de todas formas Porque estaba el mega cabellero Pero vieron como se juega No Mega cabellero por un lado Fantasmita por el otro Dejáis que avance Y ya presionéis por dos líneas Siguiente partida del vídeo Chavales Vamos a ver Que está pasando aquí Y vamos a desearle Muy buena suerte Al rival Vamos a tirar aquí Un fantasmita real Por favor no saltes No saltes No saltes Uff Estuve flojita Reflejos ahí Puede que sea incluso un B-Roll Puede que sea incluso un P.E.K.K.A. Mucho cuidado Vale Yo diría que podría Podría caer el Mirror Podría caer fácilmente Yo dudo que esto sea un Vale Bueno Uff 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 Frótense la mano mi pana Que se viene La cosa buena aquí Se ha tirado Mucho Mucho Elixir Encima Ese me ha caído Dudo que pase la torre Mira Reina arquera En el otro lado Súper importante En el mismo lado No chavales Porque Si lo tiramos En el mismo lado Nos puede defender fácil Y la reina arquera Esa simplemente Con una invisibilidad Uff Tira arquero Esto Que bonito es esto Que bonito Va a ser esto chavales Vais a ver aquí Y vais a ver por qué Vamos a tirar invisibilidad Por la parte de aquí Y mirad el daño Que vamos a hacer Pim 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 Vamos a tirar esto No va a tener nada De elixir Para el fantasma Cuando vaya Para la parte de allá Lo cual Probablemente Nos tendrán que tirar Un Barrel de Ababaros Y la monta carnera O mucho daño Del fantasma O mucho daño De la monta carnera Una de dos Los dos no los puedes parar Habéis visto Que hemos hecho mucho daño Que nos ha tenido que tirar Una bola de fuego Es que cuando vi esas dos cartas Ahí fue Dije Es que Que bonito Por favor Nos tira eso Entonces Primero que nada Vamos a tirar esto Y segundo Una bandida aquí Para que le pegue con la carga Hacemos así Pip 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 Ahí está Le pega con la carga Y hay que seguir esperando Un poquito A ver Sobre todo Que más cartas nos llevan Porque no nos ha mostrado Mucho el rival Podemos llegar a tirar aquí Pensé en tirar La bola de fuego Pero Por qué no tirar mejor Un fantasma Que al fin y al cabo El fantasma Va a defender bien El arquero Y puede ir al contraataque Eso sí No lo hice en buen timing Cuidado con ese tipo de cosas Y nos tirará Una bandidita Vale Entonces Reinita arquera Por el otro lado Tenemos Mega caballero Si nos hace falta Que yo creo que Por ahora no Entonces Barril de ababos por aquí Mega caballero Por esa parte Nos ha tirado el fantasma Entonces Bien Y aquí con una invisibilidad En teoría Deberíamos parar Absolutamente A todo Como veis aquí Tiramos invisibilidad Vale Ese arquero A mi sinceramente Vale Te puede hacer mucho daño Pero ahora Como parar lo otro O sea Veréis ustedes aquí De lo que estoy hablando Bueno Ese cañón con rueda Es muy bueno Porque ahora La montacarnera En teoría Debería desviarse Y no se desvía del todo Entonces Bueno El arquero Le ha servido Tampoco ha hecho Un daño brutal Eso sí Mi fantasmita Ese es mi niño Ese es mi niño Uff Que pena no haber pegado otra vez Pero bueno Vamos a tirar la bandidita Espero que me tire el arquero Por favor No No tira el arquero Esta vez si El rival No se la quiere jugar Entonces Bien por él Tiramos esto Por la parte de aquí Consigue pegar nuestra bandida Madre mía Nuestra bandida La más lista del barrio Tiramos esto Por si nos decide tirar el arquero No decide tirar nada Entonces Bueno Está bien Tiramos esto Para proteger un poquito Y vamos a esperar 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 Vamos a tirar invisibilidad Y aquí Le vamos a pegar Un pedazo De mega caballero Que es que se va a acordar Toda su vida De este mega caballero Os lo digo en serio Tiramos esto por la parte de aquí Y tiramos monta carneras Tiramos la monta carneras acá Tiramos un barril Sin de bárbaros También para Defender un poquito mejor eso Y como veis La monta carneras Está yendo Vamos monta Vamos monta carneras Vamos mi niña Un golpe más Uno Uno Esa es mi bebé Conseguimos la partida Cinco de cinco partidas Que hemos ganado Bastante bien Como veis Son mazos Super competitivos Que van bien en general Contra casi todo Entonces No deberías tener Tantos problemas Con este tipo de mazos Como veis aquí Son estos tres mazos Por aquí Intentaré dejarlo en la descripción No sé si me acuerdo Espero que sí Mis panas Por favor Así que Tenéis estos tres mazos De aquí Espero que les gusten Los mazos Que os vaya bien Y si no tenéis Las suficientes cartas Las suficientes legendarias Estos días atrás He subido bastantes mazos Así que Algunos lo podéis copiar Algún mazo de noble De montapuerco Subió también De porquitos reclutas Creo que también subí uno Entonces Ya sabéis Chavales Si Veáis un like Os lo agradezco un montón Vamos a ver que tal este año Voy a empezar a subir Doble video dentro de poco Y se vienen cositas Este año Nos vemos Besitos a todos Y Adiós